Buenas tardes México, ah no, buenas tardes aquí en Japón, buenas noches allá en México. Estamos aquí en la, en Japón, en la prefectura, perfectura de Chiba, es muy cerca del aeropuerto de Narita. Vamos a la pesca en el río Noco, Noco River, vamos por unas lobinas, también hemos sacado algunas carpas de buen tamaño, vamos a ver qué tal nos va hoy. Saludos cordiales. Y va a salir, tenemos una carpita hermosa, chiquita, muy bonita, déjenmela adecuado. Y en esta ocasión ya logramos nuestra primer carpita, aquí está, miren qué espécimen tan bonito, eh, está listo para ser liberado. Una carpita de unos 200 gramos, 250 gramitos, precioso el espécimen. Al agua, gracias. Ahí saltó. Aquí está la lobina, ya las encontré. Ya saqué dos, ya saqué dos. Y ahorita vamos a sacar la tercera, eh. Mi primer lobina. Excelente espécimen. Se llenó de pasto. ¿Por qué? Maldió muy duro. Pero aquí está. Miren nomás. Precioso espécimen. Mi primer lobinita, señores. Aquí está el espécimen. Ahora déjenme, está algo lastimada. No se lastimó por mí, sino que está algo lastimada por tantas mordidas que ha dado ahí. Pero, pues, la voy a liberar. Lobina común. Muy precioso espécimen. Otra carpita, otra carpita. Otra carpita. Otra carpita. Perfecto, espécimen. Tenemos otra carpita muy bonita. Grandioso espécimen. Más chiquito que la otra. Un poquito más chiquito que la otra. Pero muy bonita. Estamos esperando a conseguir una carpita, pues, mucho más grande. Yo creo que una que pese por lo menos el triple que estas, ¿no? Están muy chiquitas. Allá está una grande, mira. No sé si la vean. Allá va. Allá va, carpita. Excelente trabajo. Otra carpototota. Otra carpototota, porque tenía una como de unos 5 kilos y se me escapó. Me tronó la línea. Esta es más chiquita. A ver si sí la puedo sacar. Ya se está cansando. Vamos a sacar otra carpita. Bastante pequeñita, pequeñita. Pero muy bonita. Muy bonita esta carpita. Igual que las otras que hemos sacado. Y, pues, la vamos a liberar. Está comiendo muy feliz esta carpita. Hasta que se encontró con nuestra comidita. Miren qué bonita. Muy bonita carpita. Vamos a liberar. Hasta la vista. Gracias. Con ustedes, un bagre. Ahí lo tenemos. Miren qué espécimen tan más chido. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Pongan atención. Ahorita va a venir. Uf. Este sí me lo hacía en un caldo. Hola, señor bagre. Hola, señor bagre. ¡Eh! Je, je. ¡Bien gordito! ¡Excelente la pesca del bagre el día de hoy! ¡Uf! Vean nomás el señor bagre. ¡Qué espécimen tan precioso! ¡Pescamos de todo! Dovina, carpa, bagre, hombre. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí estuvo muy bien la pesca! Ahí está. Vamos a limpiarlo y a liberarlo. Observen qué precioso espécimen. Allá va. ¡Perfecto! ¡Perfecta la pesca de hoy! Bagre, lovina, carpa, de todo. Hasta tortugas. Bueno, pero las tortugas no las sacamos. Bueno, se acabó por hoy la pesca. Saludos cordiales. ¡Suscríbete!